El pionero del barrio Sonido Yuritsa 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 José Abraham Por siempre Sonido Yuritsa La energía desde su concepción invade todos los cuerpos vivos Y es capaz de transmitirse a los cuerpos inmóviles y sin vida La energía que se transforma invade por medio de la música los rincones más sensibles de esta raza La raza humana Llegamos a este planeta con una misión Poner a salvo este secreto El pionero del barrio Sonido Yuritsa El será el elegido Damas y caballeros El nuevo legado está aquí La potencia Su calidad y simpatía Ya la conoces Los géneros que escucharás son el resultado de años y años De amplios conocimientos musicales Cumbia Sonido Yuritsa Pesa Salsa El primero del barrio Sonido Yuritsa Antaño Se habrá por siempre Sonido Yuritsa Pero no Trabajar Hemos alcanzado un nivel máximo de expectativa Tenemos todos los sistemas listos y activados El audio a su máxima potencia Iluminación Resplandeciendo todo a su alrededor Video en ultra alta definición Sean todos bienvenidos Al espectáculo del verdadero ambiente sonidero El primero del barrio Sonido Yuritsa Ya los dejamos con la mejor locución de nuestra mejor voz Gracias a todo este maravilloso público Por su apoyo, amor y preferencia El rebelde de la cumbia En México Y Estados Unidos Dando el toque a todo Lo que a partir de ahora Escucharás Hoy conocerás su gran repertorio de éxitos Disfruta y baila a nuestro ritmo Sean todos bienvenidos A este espectáculo Les damos el más cálido recibimiento Y los invitamos a la pista Iniciamos Me gusta como tocas Cosí habrá Por siempre Sonido Yuritsa Sonido Yuritsa Vamos y caballeros Bienvenidos hoy Bienvenidos al mundo mágico de Sonido Yuritsa Estamos listos ya A la nueva producción 2021 Hoy festejando El sexto aniversario Bienvenidos damas y caballeros A nombre del señor Gerardo González Les damos las más cordiales de las bienvenidas De antemano agradeciendo A todo nuestro público general Por ese gran apoyo Bienvenidos damas y caballeros La presencia y participación De Sonido Canelé La presencia de Sonido Calvario Gente habla En la voz y conducción El talento del barrio El auténtico y original Héctor Cruz La voz Sean bienvenidos A este sexto aniversario Ok, ok Bueno pues damas y caballeros Estamos listos en este programa Y bueno pues que mejor Festejar nuestro sexto aniversario Por parte de la familia González Seis añitos En el ambiente santuario Agradeciendo en especial a toda la gente En especial que bueno pues hoy Nos está transmitiendo A través de la página de Facebook A toda la gente A las organizaciones A toda la banda A todo el movimiento Sonido Muchísimas gracias Y bueno pues hoy también Que mejor Celebrar el sexto aniversario En un día súper especial En el día en el cual Se festeja nuestra Madre Santísima La Virgen de Guadalupe En el cual Yo le pido a todos ustedes Que le brinden fuertemente Los aplausos A nuestra Madre La Virgencita de Guadalupe A la Virgencita que intercede En nuestro camino A la Virgencita que intercede Por todos nosotros A nombre de la empresa González Sotedo Yuritza Y toda la gente Que nos acompaña En este programa Le damos las más cordiales Bienvenidas Bienvenidas A Jotter TV Bueno pues Más y caballeros Vamos a continuar Con este programa Vamos a Vamos a iniciar Hoy en esta noche Con un tema súper especial Que bueno pues hoy Hoy queremos Dedicar en especial Hoy queremos Dar un tema en especial Para toda la gente Que nos está viendo A través de la página De Facebook De Sonido Yuritza Un tema que se llama Y se titula De los que acaban de prender Para que se pongan a bailar Se pongan a disfrutar Un estreno para ti Grupo Clave Maestra Rumba Hasta Puebla Capital Vamos a bailar Tema nuevo Tema nuevo Rumba Ya tenemos los discos Por nuestro sexto aniversario Hermanos González Puebla Capital Puebla Capital La Clave Maestra Tema nuevo Tema nuevo Clave Maestra La Cumbia Échale el sabor Sonido Yuritza En acción Ándale Tema nuevo Tema nuevo Se llama La Rumba Grupo La Clave Maestra Hoy la presencia De Hunter TV Para mis brothers Para Esteban Benito Miguel Para Kichan Para Miguelito Para Agostín Salvador Ándale Para nuestros angelitos Que nos cuidan Desde allá arriba Familia Cruz Con este ritmo Suena mi rumba Suena la rumba Suena la rumba Si bailo yo Estamos regalando los discos Por nuestro sexto aniversario Llegó la noche Se fue el día Saludado Tavi Patilla Para todos esos morris Para Pato el Poderoso Para Capay Para Willis Payo Alex Cayo La Rumba Oye siempre Con sonido Yuritza La Rumba Suena la rumba Así se llama el tema La Rumba Grupo La Clave Maestra Puebla Puebla Capital Llorita Que suene Hasta Alabama Gerardo González Estado México Estado México Y Estados Unidos Tierra del Barrio Ander TV Que todo mundo nos vea Toda la gente que está en casita Rumba Gracias por ver el día Que suene Rumba 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 Se oye el tambor Y con la cumbia Caracas Con esta voz Con este rito Reto suave Reto suave Suena mi rumba Mándertes en esta noche Rumba Se bailo yo La gente de San Francisco de Peluto Rumba Pero la gente del Calvario Rumba 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 Y acotamos con la presencia El rey de las artes marciales Mister Satán Suena la rumba La rumba Tampones Tampones Ritmo Ritmo Sabrazo Hermanos González Tornido Yuritza Poncho Gera La gente de Alabama Toma 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 mi cuerpo técnico Llegó de Morris Echale ritmo Echale ritmo Echale ritmo Y sabor Para la organización Aquelitos en metal La gente de la mesa Los angelitos de chozo Hasta la mesa de chozo Tema nuevo Tema nuevo Rumba Rumba Se oye el tambor Se oye el tambor Y las maracas Nos vemos el 2 de enero Nos vemos el 2 de enero Hombre Paca Extraño Sentimiento De la calle Alaca Roja Tornido de Pasador El Calvario Vida Surbana Tornido Yuritza 2 de enero 2 de enero 2 de enero La rumba La rumba La rumba Tema nuevo Tema nuevo Grupo La Calvés Maestra Puebla Capital Rumba, ven a la rumba Rumba, ven a la rumba